Tenemos nosotros de municipio, Rodrigo, y la estamos utilizando y es realmente el dinero de todo el pueblo lo que estamos utilizando en una cámara más. Y yo lo que quiero es encontrar un buen resultado. No te va a solucionar el fondo la cámara, Pico, de nuevo. No, que ya lo sé, Rodrigo, si nosotros lo estamos sabiendo. Pero vos ponete a pensar que si no tuviéramos cámara, que yo no hubiera puesto cámara, que nosotros no hubiéramos adherido a la ley, y que los chicos no hubieran... ¿Vos sabés cuántas cosas a veces solucionamos? Los chicos en la medida de prevención hacen un llamado y automáticamente se trabaja en conjunto. Hay muchas cosas que se solucionaron y que no ocurrieron por prevención. Yo te lo puedo asegurar, porque yo esa información la tengo. Y los chicos me dicen, che, vos sabés que esto... Bueno, y bueno, el resultado está. Pero claro, si vos ves que del otro lado le roban un colono el cilindro del molino, le roban las vacas a 5 kilómetros, 8 kilómetros del pueblo, y de pronto, ¿qué puedo hacer yo con un solo policía en el pueblo? Claro, me parece que hay una combinación de cuestiones que se te da, que termina aportando y termina agrandando el problema. Porque, a ver, las cámaras, vuelta a repetir, son un paliativo. Son un paliativo. Las cámaras están ahí, son disuasivas. Ahora, después si te faltan efectivos, no pueden estar en todos los lugares. Entonces, si hay gente que compra lo que los otros roban, ahí tenés un problema más grande todavía. Y después lo que hablamos al principio, el vecino tiene que participar. El vecino tiene que participar. Y después la furtividad del postre, Rodrigo, es la justicia. Claro. Es la justicia, Rodrigo. Nosotros tuvimos la semana pasada en la fiscalía, charlando con la fiscalía de primer turno, segundo, tercero, cuarto, y por ahí me dice, intendente, ¿cuál es su reclamo? Pero le digo, me reclamo que la justicia no está funcionando bien. O sea, lo tengo que decir. Nosotros tenemos una problemática por falta de personal policial. Perfecto. Pero también tengo que decir, cuando nosotros, nosotros, digo, como pueblo, la policía trabaja, procede a un arresto o algo, cuando llega acá se hacen los papeles y en 10 minutos la persona ya está en libertad. Sí, pero eso te excede, Pico. Ya lo hablamos una vez y está más allá de vos, de mí, de la propia... Si vas a San Francisco también te van a mandar a otro lado. O sea, es un problema en general del todo el territorio argentino. La puerta giratoria es un problema desde que vos tenías, no sé, 5 años. Perfecto, Rodrigo. Pero eso, entonces, la persona que es damnificada, o en este caso a mí que me toca como ejecutivo del pueblo, y vos decís, de pronto vos ves que todos los pasos se hicieron correctamente. Y después el último paso, que es donde uno, realmente, no es que uno quiere una sentencia, no sé, es brillante y todo, pero por lo menos decís, bueno, no, para esto es así, y vos te equivocaste, y bueno, no sé, pero tiene que haber uno cumulativo, pero de muchos, de muchos hechos, para que realmente se pueda tomar una decisión. Entonces yo creo que, no sé, por ahí a lo mejor yo lo estoy enfocando mal. No, no, para mí, Pico, te toca lidiar al inicio de la gestión, a nueve meses, con algo que es muy difícil de solucionar. O sea, una solución definitiva no hay para esto, porque en algún momento, por más bien que trabajes, en un momento te van a volver a afanar de nuevo y va a volver a salir a reflotar el tema. A ver, con Agustín hablamos y bajaron los índices, pero Alicia en su momento estaba prendida a fuego. Hubo tiros, hubo secuestrados, se llevaron dólares, a ver, se llevó a cabo una marcha en Alicia, yo se lo recordé a Agustín. Bueno, o sea, obviamente que yo hablo con Agustín, hablo con José, hablo con todos los chicos, obviamente, con todos los intendentes, y por ahí me dice, bueno, mirá, y uno también pide, en cierta medida, un consejo para ver, a ver, vos lo tuviste, vos lo viste y cómo hiciste esto, pero creo que nosotros también seguimos un poco los pasos que ellos tomaron para solucionarlos, y los estamos tratando de imitar. Ahora, bueno, vamos a ver cuál va a ser el resultado. Yo sigo estando esperanzado con la llegada hoy, como te digo, que estamos ya edilisiamente, ya está todo listo para que llegue la rural, que haya un destacamento, que haya un móvil, que haya gente dando vuelta, eso va a permitir también tener más presencia policial, dando vuelta alrededor de los campos. Estamos haciendo todas las arterias iluminadas, Rodrigo, y ahí vamos a situar en cada arteria de ingresos o de salida del pueblo, para tener cámaras también, para ver los movimientos, y bueno, estamos poniendo todas las herramientas, como te digo, en la media, estamos poniendo todas las fichas, y esperamos que, yo es lo que más anhelo, que a corto plazo tengamos una solución de todo esto. Cuando vos me decías, este chico no durmió, yo te puedo asegurar que cuando robaron una moto de un laburante, y claro que no dormía, hermano, porque yo sé que ese tipo al otro día necesite ese vehículo para ir a laburar, y bueno, me pasó cuando le robaron al Pablo, que hablé con vos, y después ocurrió de nuevo, después se pudieron recuperar las motos por un camino, por otro camino, como sea, ya está, pero... Pero, Intendente, es un tema, ¿sabés qué pasa? Te vuelvo a repetir, te está tocando en la temporada lidiar al inicio de esta cuestión con algo difícil. Nosotros el otro día hablamos con el chico que le habían robado la Tornado, creo, y tuvo que pagarle a los ladrones un rescate para poder recuperar la moto, es un tema, es todo muy subjetivo en cuanto a la inseguridad, no terminás nunca de hablar, por eso yo creo que una de las claves es sumar al vecino que cada uno se cuide con el otro, ustedes van a sumar las cámaras, van a sumar la rural, a ver, nadie te va a decir que no van a pasar hechos, en la probabilidad ustedes van a hacer lo que pueden hacer, pero esto es un problema territorial, tenemos un drama en el territorio, lo de la justicia a ti lo hablemos mejor, ya lo tratamos nosotros en persona, en otra entrevista, la justicia no va a cambiar por un reclamo del interior del interior, entonces lo único que queda es cuidar un poco al otro, cuidar un poco al vecino, no atormentar, pedir datos está bien, tampoco atormentar al que llegue a visitar las piores. No, para nada, Rodrigo, no hay intención, simplemente que por ahí uno sale a caminar a las calles y la gente por ahí te dice, che, pero conocemos a la gente que llega, quién llega, lo que yo sí digo abierto y abierto a vos, Rodrigo, es que nosotros no fuimos a buscar a nadie, no llamamos a nadie para que venga a las piores de afuera, o sea, el que llega con un trabajo, y bueno, llegó porque debe haber alguien que se lo da, me parece fantástico, la mejor manera de poder, y es la forma de vivir a través de un trabajo donde uno se gana la posibilidad de mantenerse, pero también está bueno saber quién llega, cómo llega, porque por ahí hay gente que conocía y nosotros lo que queremos hacer es empezar a conocer temas que no es fácil, Rodrigo, no es fácil, si no lo hacemos en equipo, vuelvo a insistir, es imposible, porque también hay que entender que yo a veces lo comento al vecino, o sea, también uno invita gente a la casa, invita a la gente a la casa, y uno cree que esa persona que viene de visita es muy buena y por ahí no lo es tan buena, bueno, entonces le digo, no me complique, vos sabés quién metes en tu casa, o sea, es una charla ya de vecino, no hablemos de un intendente a un vecino, es de vecino a vecino, che, escuchame, tengamos cuidado, cuidemos, no, 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 no prendamos fuego al barrio sembrándole dudas que veo un tipo que anda de noche dando vueltas, y qué estás haciendo, qué estás buscando, y el vecino te llama, te dice, che, a las 3 de la mañana me pasó un tipo, después volvió, salió en una bicicleta, salió en una moto, o andaba caminando, y qué busca ese tipo, y bueno, ahí también quiero invitar yo a la policía, a la ciudadana nuestra, che, vamos, llegamos a preguntar qué está buscando, qué quiere esta hora, porque no es común que a las 3, a las 4 de la mañana te den dos vueltas en un pueblo, Rodrigo, qué estás haciendo. Sí, 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 bueno, lo que sí, intendente, lo que no hay que generar es una paranoia, viste, generalizada, de que toda la gente que viene afuera es mala, viste, porque... No, Rodrigo, por favor, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. Sí, sí, por eso lo aclaro, por eso lo aclaro. Está barro que vos lo digas y que me ayudes a que se aclare. Sí, sí, sí. No, yo he tenido gente trabajando que ha venido de afuera, de Rosario, que ha venido de trabajar y han estado 15 años conmigo trabajando y después por X causas se fueron y fueron fantásticos. Y tengo una relación fantástica porque nos hablamos por teléfono para la fiesta, para la Navidad, todo. Sí, sí. Y por eso te digo, lo que yo quiero saber es que viene a trabajar, que viene a trabajar, que está en un campo, y que no tiene domicilio en la Pure porque no lo sacó, no lo hizo. Bueno, que el patrón no... Por eso, eso es lo que plantea la rural, es lo que plantea la rural. A ver, tener una base de datos, un banco de datos... Totalmente. Creo que lo había hecho el Mosh, no me acuerdo Garnero, en Sacanda, no recuerdo bien, pero se había hecho esto, es decir, tener un banco de datos de gente que por ahí es pasajera, que viene a laburar, para saber a dónde están parados ustedes, la policía y el propio vecino que viene a laburar, porque hay muchos que vienen de afuera a hacer mal, que terminan, los otros que vienen a laburar terminan en la bolsa con ellos. Pero obvio, obvio, Rodrigo, obvio. Y después, tal vez, los que se están portando mal son nuestros, ¿no? Sí, también eso, claro. Quédate tranquilo, ¿eh? Claro, sí, sí, por eso te decía por ahí. Quédate tranquilo, o sea, hasta ahora los que estamos viendo son nuestros. Y eso es lo que le digo a todos los que le damos la culpa a un desconocido, pero los que se están portando mal son los nuestros. Es verdad, por eso te decía... Y sí, Rodrigo, son los nuestros y no los conocemos. Y hace años que se vienen portando mal. Y no quieren cambiar. Entonces ya sabemos cómo es. No te enojés, no te enojés. Me estoy poniendo viejo ante ti, Rodrigo. Al menos dentro de la seriedad, una risa con olor a verdad, porque es verdad lo que decís. Sí, hermano. Con olor a realidad. Intendente, querido, nada, siempre gracias por los minutos, por charlar un poco, por aclarar. Y como decís siempre vos, una frase que te identifica, ya que es tuya, no tirar la basura bajo la alfombra. Y ponerla siempre sobre el tapete. Totalmente, hermano. Y como te digo siempre, yo creo que cada vez que tuvimos la posibilidad de hablar, vos tenés la posibilidad de preguntar lo que quieras y sabés que yo te voy a responder siempre con lo que considere que, a mi entender, lo correcto, haciéndome cargo de lo que puedo fallar y tratando de defender lo que uno sostiene que está bien. Así que ese es el mensaje que siempre tengo. No hay que esconder la basura bajo la alfombra, porque eso no sirve, no sirve. Hay que tratar de sacarlo a la basura y dejar el espacio lo más limpio posible. Pero estamos trabajando, Rodrigo, estamos trabajando. Intendente, te mando un abrazo grande. Otro para vos, Rodrigo. Chau, chau. Saludos a todos. Bueno, Pico de Petris. Pico. Dramas que... Dramas que... Gracias por ver el video.